Protestas contra la ola de agresiones hacia periodistas en México. Decenas de reporteros salieron el lunes a las calles de varias ciudades para denunciar la desprotección y la precarización. En el primer mes y medio del año ya han sido cinco los trabajadores asesinados. CIMBRA, la opinión pública, es algo que necesariamente se da a conocer justamente por todo el gremio, porque se sienten como un ataque para cualquiera de nosotros. Y eso genera que la noticia no pueda pasar desapercibida. Sin embargo, me parece que todavía es insuficiente precisamente a poderle parar esta violencia. Creo que tendría que hacerse un escándalo nacional. El pasado 25 de enero, periodistas de todo el país hicieron una manifestación similar contra la violencia hacia la prensa, con el lema No se mata la verdad matando periodistas. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. Es un colega que también fue asesinado.